Música Mirándote a los ojos con tu harina Pero que nada es lo mejor que tu madre Mirándote a los ojos con tu harina Música 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 Pregúntale, tu garbanzo de vida, el culinador que me ha robado el sol Arreglate, juguete, acertate, prepara para conceder Llévate, batale, 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 batale Arreglate Pregúntale, vend algunos, los gallos de tr様 ¿Desde donde vens? ¿De dónde ves? De los libres en sangre Su fuerte Buscando viles con ilindicidad Es una acción Arróbame Porque me ha robado un sol Arróbame